Hola amigos y amigas de S-Avance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo en el que, bueno, pues analizo desde quizás los dos benchmark más conocidos tanto 3DMark como Antutu, que bueno, pues ha pasado a ser el benchmark por antología, por así decirlo analizo esta Chewy VX8 3G con unos resultados que ya os digo que van a sorprender Por eso quizás cuando LoveThick, que es el usuario que me propuso hacer esta prueba y que bueno, pues decía que era un error no haberlo incluido en el análisis de esta Chewy VX8 pues la verdad es que a mí los benchmark no me acaban de convencer Es decir, como vamos a ver al final del vídeo, los resultados tanto del Antutu como del 3DMark para esta tablet son incluso por encima del Samsung Galaxy S4 o sea, que estamos en teoría sobre este benchmark parece que le pone más rendimiento a esta tablet que bueno, pues cuesta 114€ tiene un procesador Intel Bytrail, una GPU bastante normalita, una Mali de gama baja es decir, casi imposible, por no decir imposible por eso yo no me acabo de fiar de los benchmark y al fin y al cabo, pues considero mucho más objetivo incluso la opinión que se pueda tener después de haberla tocado durante unas horas o después de dos meses, como es mi caso, con esta tablet mucho más eficiente, mucho más fiable de lo que puede ser un benchmark y en este caso, con la prueba que ahora vamos a hacerle y que vais a ver y que dan unos resultados sorprendentes para esta tablet que realmente no es para tanto, yo os lo digo, que la uso día a día pues bueno, vais a ver quizás cuáles son estas carencias o estos inconvenientes y quizás la falacia que hay también en este tipo de aplicaciones que son los benchmark quizás no son tan importantes o incluso no son importantes comparada con la propia opinión o el propio análisis que pueda hacer una persona que lo tenga pero bueno, hay muchas personas que seguían por los benchmark también es verdad que son un factor interesante a tener en cuenta y por lo tanto, hago este vídeo así que nada, vamos a la mesa y vamos a pasar a analizarlo en primer lugar con el Antutu y en segundo lugar con el 3D Mark Bueno, ya estamos aquí en la mesa de operaciones disculpad que esté cargando la tablet que no queda muy bien pero es que no tenía otra, no me ha dado tiempo ponerla a cargar para hacer el vídeo bien, antes he estado probando lo que es el Antutu Benchmark y bueno, pues me da good jobs, una calificación, un score de 29.350 pero me he encontrado con que de repente cuando estaba terminando de realizarse se cerró inesperadamente así que le voy a hacer un test again, voy a intentar que veamos de nuevo lo que es el proceso y bueno, para controlar también esto para que veáis más o menos cuál sería el proceso desde luego, pues bueno, como dije también en el análisis de esta tablet de esta Chuwi VX8 3G que hay que tener cuidado con no confundirse con su hermana pequeña que no sería la 3G sino la VX8 a secas pues es una tablet normalita de gama media-baja con un Intel Bytrail de procesador con una tarjeta gráfica, con una GPU Mali con una memoria RAM de 1 GB de 16 GB de memoria interna una tablet que realmente tampoco tiene unas especificaciones bastante grandes pero sí me gustaría matizar que bueno, pues cuando hice el análisis la había probado muy poquito y ahora ya después de dos meses me llegó a finales de septiembre o a mediados de septiembre y estamos ya a casi diciembre y después de haberla probado, pues la verdad que bueno pues me encuentro con que algunas aplicaciones si se cierran solas las que necesitan más rendimiento pero entra dentro de lo normal yo en ningún momento me compré esta tablet para ponerle un mando de Playstation y jugar al Modern Combat más que nada pues me la compré para ir al máster para ir a las clases de la universidad para leer PDFs, para ver series para navegar por internet, para ver Facebook no vamos a tener ningún tipo de problema de hecho va bastante fluida eso sí, pues tenemos que tener en cuenta las limitaciones es como si nos compramos, qué sé yo, un Dacia el Dacia o el guía más barato que haya el coche más barato que haya y lo queremos poner a, o sea queremos que acelere de 0 a 100 en 4 segundos pues no, obviamente eso no va a pasar porque no entra dentro de las posibilidades pues es lo mismo que pasa cuando nos encontramos, ahora empezar a hacer la prueba gráfica por eso la pongo así es lo mismo que pasa cuando cogemos y queremos meterle mucha caña a esta tablet más o menos tenemos que saber las limitaciones que tiene y tenemos que ser conscientes de ello para luego tampoco encontrarnos con problemas y con decepciones así que bueno, ahí veis las pruebas gráficas recuerdo una pantalla IPS 1280 x 800 y ahora haremos luego de este del benchmark, este de AnTuTu pues pasaremos a ahí vemos el juego o el juego, bueno la animación que está corriendo ahora mismo a 9 o a 8 no lo llego a ver bien a 10 con 9 que como vemos no llega a ser una no llega a dar una fluidez una fluidez como si fuera un juego normal o una animación pero bueno, esto es normal dentro de las pruebas y bueno, pues como os decía ahora pasaremos a analizarla con el 3D con el... la aplicación ahora mismo se me acaba de ir de la cabeza como se llamaba y bueno, pues gracias a esa aplicación cogeremos y haremos más o menos una comparativa esa iría más destinada sobre todo a juegos y si es verdad que bueno, pues eso el 3D Mark que es la aplicación esta que os decía pues vamos a poder verlo sobre todo más enfocado a juegos aquí ya están los resultados del benchmark vemos como la verdad que está más o menos bastante bastante bien da una unos resultados muy buenos y que la verdad sorprenden ¿no? porque tampoco nos encontramos en ningún momento yo no tenía expectativas de que fuera tan tan buenos los resultados y la verdad que bueno pues ahora mismo aquí sobre por lo que da este este Beckmark Beckmark pues nos encontramos con una puntuación muy alta la verdad está bastante bien tampoco demasiado alta pero sí bastante buena en comparativa al precio que tiene recordemos que bueno pues yo la adquirí por un precio de 114 euros ahora está un poquito más más cara por este tema de que es de que es Navidad pero bueno pues no pasa nada vemos entonces aquí lo que es la información de toda la información y bueno esto quizás es lo que más nos lo que más teníamos ganas de ver ¿no? vemos como bueno pues las puntuaciones de las más sería la Nexus 9 ahora mismo es la que mejor está valorada en cuanto a a a a tablet y bien pues básicamente esto sería la puntuación os dejo también abajo en la descripción os voy a dejar los pantallazos de los resultados y vamos a pasar ahora a ver el siguiente vez el 3D Mark que más más enfocado a lo que es el tema de juegos bueno ya están los test descargados vamos a hacer uno por ejemplo el Einstorm Extreme que bueno pues suena bien a ver vamos a darle la vuelta eso sí está un poquito caliente la verdad lo que es la tablet la parte trasera donde tendría lo que es todo el el poder digamos de la tablet de procesamiento y bueno pues vamos a ver qué tal se comporta lo que es bien ya ha acabado lo que es el test ha durado unos dos minutos y medio o así y bueno pues parece que va a seguir no sabía que había otro después porque bueno pues yo he tenido la posibilidad de probar esta aplicación en el en el ordenador estuve haciendo en el Aceraspire 572G estuve haciendo algunas pruebas y bueno pues no corría digamos unos todos a la vez uno detrás de otro sino que tenías que ir dándole así que bueno dejaré que siga haciendo sus test y ahora vuelvo cuando cuando termine todo al fin acabó bueno vemos los resultados que como os he dicho anteriormente dejaré también un pantallazo para que lo veáis más fielmente ya que bueno pues aquí no se va a apreciar demasiado bueno un momentito que enfoque bien pues estos serían los resultados que más o menos ha dado un score de 6.935 6.935 bueno no es tan mal la verdad me me está sorprendiendo muy gratamente esta esta tablet porque bueno pues tampoco me la esperaba que diera tan buenos resultados en los benchmark tanto en el AnTuTu anterior como ahora en este así que bueno pues os dejo como os decía lo que son los diferentes resultados que ha dado porque bueno pues me parece bastante interesante y como vemos buenas noticias este es uno de los más poderosos dispositivos que hemos visto trabajando en condiciones normalmente así que bueno pues está incluso me lo pone por encima o casi si bueno 6.951 y 6.800 lo pone por encima del Oppo N1 del Samsung Galaxy S2 y bueno pues la verdad que no tan lejos del Droid Ultra Max XT1 no sé bueno la verdad que el resultado es bastante bueno por lo tanto nada pues darle a me gusta si os ha gustado el vídeo darle a me gusta si desafortunadamente pues no os ha gustado suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a los vídeos que vaya subiendo este diciembre viene movidito ya estaba haciendo lo que es el planning y bueno pues hay cosas bastante interesantes así que bueno suscribiros que tampoco os cuesta nada y seguro que no os arrepentís un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance gracias 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 Gracias.